Nosotros venimos aquí con varios representantes de Inamujer y así mismo Madres del Barrio, ya que hoy empieza la campaña del pueblo en contra de la especulación. Estamos acompañados de estas madres, de estas señoras de hogar, están fiscalizando junto con Indepavis todos los negocios y llevamos 10 cierres hasta el momento por las irregularidades de especulación y así mismo por insalubridad. Estas señoras nos han traído a los...